Hola, ¿qué tal? Vamos a discutir los cambios que se están proponiendo en Francia que son extremadamente dramáticos. Vamos a discutirlo. Si es tu primera vez en el canal, como siempre, invitar a suscribirte, darle un fuertísimo like, mientras muchísimos siguen haciendo vídeos. Pues bien, en las últimas semanas estaba viendo mucho movimiento en Francia. Tengo también varias gente que está queriendo marchar viendo la perspectiva, ya que es dramático. O sea, por un lado están proponiendo tributación del 90%, que es que parece una película de terror, a las rentas personales de más de 400.000 euros al año. O sea, que básicamente todo lo que ganas para el gobierno. Es una cosa que es cuestión de semanas o meses a que puede entrar ya en vigor. Y después, el tema más alarmante es el que están diciendo de tributación por pasaporte al marchar. Como he ido comentando en otros vídeos, ya hay otro país en la Unión Europea que lo hace, es Hungría. También hay algunos países que te hacen tributación al marchar unos años. En plan, como que si no marchas en unos países tipo de la white list que ellos te permiten, pues también te hacen tributar en casa. Entonces está extendiendo el tema de tributación a la nacionalidad. Y es algo que, especialmente si eres francés, debes poner todas tus fuerzas en conseguir un segundo pasaporte porque esto va en serio. Esto tanto por la tributación de la gente que se queda como para la que la marchan y querer atacarlos por el tema del pasaporte. Es dramática la situación en Francia. Así que, si necesitas ayuda en todo esto, te invito a agendar llamada y discutir todas las opciones. Pongo un link en etiquetas en la descripción. Y espero verte en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!